Somos los PRIistas, que nunca nos cagamos, que nunca nos cagamos, que risa me da, que los del PAN, ya se van, ya se van. Tengo que decirte que anhelamos un cambio, pero no un cambio de personas, no un cambio solamente de partidos. Anhelamos un cambio de actitud, un cambio de mentalidad, un cambio de hacer las cosas y de servirle a nuestro pueblo. Muy pronto, verán a su presidente municipal recorriendo las colones, verán a su presidente apoyando a los jóvenes. Verán en el próximo presidente, haciendo una gran alianza con las mujeres tapatías. Que las mujeres puedan salir a trabajar. Y si quieren abrir un negocio, el gobierno municipal las va a apoyar para que puedan abrirse un negocio. Que las guarderías e instancias infantiles no solamente sean por la mañana, sino también en el turno despertino y en el turno nocturno también para todas las madres que tenemos. En vez de estar invirtiendo en novelas, vamos a utilizar ese recurso para dotar de útiles escolares a los niños y becas para que sigan estudiando a nuestros jóvenes tapatías. Y a todos los comerciantes quiero decirles, más vale 45 mil comerciantes que podemos llegar a acuerdos para que entren dentro de la formalidad pero sigan trabajando a 45 mil delincuentes en Guadalajara. A los adultos mayores decirles también que tenemos un programa para incorporarlos. Pero finalmente lo importante y lo que yo les quiero decir, este fue el gran equipo que me acompañó en la campaña. Gracias a su confianza, gracias a su confianza, gracias a los que creyeron en mí, el día de hoy hemos integrado un gran equipo. Gracias en verdad a todos y cada uno de ustedes que me hacen un aplauso en el conocimiento.